No puedo hablar, no puedo hablar. Feliz cumpleaños a la hermana de Ilohach. Pues qué les digo chicos, que no puedo hablar. Estoy como congestionada, como... Ay, muchísimas gracias. Tiene cosa rara, ¿verdad? Eucalipto, también. Gracias. Pues resulta que no puedo hablar, me siento como congestionada. Y lo chafo es que luego te de tos al aire, ¿no? Platíquenme, díganme, ¿qué opinan de las manifestaciones de afecto en público? Acabo de meterme en la boca algo que no tengo ni remota, idea de qué es, pero bueno. Todo se va para que me permita respirar. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-88-2000. Siento el sueño, es verde nuevo, todo a mi alrededor. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue como sabemos que el océano... Ya regresamos con todo y invoco taquitas de postbocos. Oye, este, de verdad es que siento que no puedo respirar y quiero confesarles que acabo de meterme a la boca una pastilla de no sé qué cosa. Que Walter me dio, entonces, este, pues ahí sí me da la tos como que comprendan, comprendan que esta condición Santana... Oye, a ti también te afecta la condición Santana, esta gruesa, ¿no? O sea, entre que te parten los labios, te reseca la piel, te genera enfermedades, ¿no? Los ojitos te lloran, qué chistoso, ¿no? Sí, sí, se te parte la piel. Fíjate, qué chistoso, digo yo. Se supone que los seres humanos tenemos la capacidad de irnos adaptando. Yo, aunque estoy muy joven, ¿no? Recién cumplidos los 20 años. Pues, oye, ya era como para que el cuerpo se hubiera adaptado a esta condición Santana. Pero, ¿será cierto eso que dicen que cada vez la naturaleza está más recia, ¿no? O más que no nos logramos adaptar. Entonces, me llama mucho la atención. Si tú te fijas a tu alrededor, pareciera que la mayoría andan enfermos. O sea, entre que andan moqueando, traen tos, traen tal cosa, ¿no? Bueno, qué situación de que por más de que te llegues a proteger, llega un momento en el que no es posible. Estamos en un entorno y, bueno, somos consecuencia de ellos. Entonces, a ver, antes de empezar con estos WhatsApps que me encanta que me los envíen. Muchísimas gracias. Ahora mismo es que los leo. Pero quiero retomar esta opinión que postearon en nuestro Facebook, ¿no? Y decíamos, repulsión. Si son parejas homosexuales, dan guácala. A ver, y les decía yo, ¿no? Ok, yo sé que lo más común es que se piense en una pareja conformada en un hombre y una mujer. Y digo lo más común porque de verdad es lo más común. Fíjate que escuchaba el otro día que incluso estadísticamente, los heterosexuales ya no son mayoría, ¿no? Antes se decía, no, es que pues realmente los homosexuales son minoría, ¿no? Son como un 10 y quívole o un 20%. Pues quiero decirte que hay investigaciones que reconocen que hay un 30%, un 20 y quívole por ciento de personas que son bisexuales. Exacto. Pero no necesariamente se están viviendo o aceptándose como bisexuales. O bien están en una fase de su vida donde optan por tener una pareja heterosexual. Y entonces diríamos que no están activamente viviendo su capacidad o potencialidad homosexual, ¿no? Y entonces desde ahí podemos decir que no, 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 neta, ¿eh? O sea, los homosexuales no son mayoría. Diríamos por ahí, túmbense el rollo, ¿no? No va por ahí la situación. Sin embargo, creo que como socialmente ha sido lo que más se ha visto, todavía es que nos sentimos como con el derecho de poder apuntar el dedo. Bueno, creo que muchas personas dicen, a ver, pero es que ¿cómo le explico a mis hijos que están dos hombres, ¿no? Dos hombres besándose en el parque o que están haciendo tal cosa, ¿no? Bueno, la realidad es que habría que ver desde dónde le vas a explicar. ¿Qué es lo que le vas a explicar? ¿El amor entre dos personas? ¿La relación de pareja? ¿El sexo? ¿No? No sé, creo que habría oportunidad de reflexionar de esto. Y en esos sentidos estamos totalmente abiertos a lo que ustedes nos quieran decir. Ya sé que nos quieran llamar al 682-3450-619-688-2000. También, también nos puedes escribir al 664-123-6969-6969. Tenemos una llamada, muy bien. Qué padre que tenemos una llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenos días. Sí, buenos días. Ya tenía rato queriendo entrar y no entraba la llamada. Ah, bueno, es que estábamos en corte y es que hoy estamos Walter y yo solitos. Entonces, nos toma un poquito más de tiempo en el corte. Pero, a ver, adelante, dinos qué nos quieres compartir. Nada más para felicitarte. Este, tenía rato que no hablaba. Ajá. Y, este, y me gustaría que pasaras un feliz, feliz Navidad y un próspero año nuevo con toda tu familia y tus compañeros ahí de trabajo. Oye, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Sí recuerdo que, que ya hace rato que no te habíamos escuchado. De verdad, muchas gracias por tus buenos deseos. Y, de, y yo también espero que todos ustedes estén disfrutando de ya, pues ya las posadas, ¿no? Ya, ya esas reuniones con las amigos y que también sea una muy bonita Navidad. Pero, es una cosa, yo estoy de este, anti-totadas. Porque, pues ya, es que las veces que yo estoy a tosadas y, pues no, pues no, yo como que me pasan cosas así, pues, y este, y mejor prefiero estar en casita. O sea, porque, pues ya es todo lo que ha pasado aquí en Tijuana, o sea, nada más es cuestión de que se porte bien uno y todo tranquilo. Pero, en veces que se porta bien y, pues, se pasan cosas. Oye, pero, ¿te refieres a que después en la noche se pone complicado, que puede haber choques y todo esto? Exactamente. Ajá. Y aquí, donde vivo yo, hay unas familias que todo el tiempo tiran los choques y sacan pistolas y todo eso. Pues mejor prefiero estarme con mis perros porque tengo tres perros y tenía cuatro, se me perdió uno a causa de eso. Y me sentí muy triste por lo, por lo que, por el perrito lo queríamos mucho aquí en la familia. Ajá. Y, este, y lo buscamos y nada, y prefiero estar aquí en la casa otra vez. Bueno, es que eso es cierto, ¿no? Las mascotas de verdad es que sufren mucho toda esa cosa de la pirotecnia o en Año Nuevo que todavía hay personas que estilan aventar balazos al aire, ¿no? Entonces, bueno, sí es, es parte de nuestra responsabilidad protegerlos. Y creo que la otra parte es, bueno, sí, es complicado, sobre todo en Año Nuevo, salir a la calle porque, pues, muchas personas andan tomadas. Pero siempre y cuando no sea como una situación donde esto nos impida divertirnos, ¿no? Como le decías tú, hay otras formas en las que podemos divertirnos en casa y que... ¿Sabías que, perdón, sabías que está prohibido tirar choques? Sí, pues, mira, cada año creo que vuelven a hacer campañas y vuelven a hablar acerca de no los compren en lugares piratas porque no nada más es la contaminación auditiva y el daño que se le hacen a los animales, sino también es el gran peligro donde, por comprarlos a precios económicos, llegan a comprarlos de mala calidad. Y sabemos que casi cada año, pues, yo creo que cada año, ¿no, Walter? Siempre hay niños amputados, este, personas que les explotó en la cara. Entonces, definitivamente pareciera que, aunque es algo de nuestro folclor, sí es importante saber que no es algo que se deba de tomar a la ligera y que, a lo mejor, no sé, creo que sería más padre si entre todos los de la colonia nos organizáramos y contratáramos unos profesionales, ¿no? Así es, mira, Roberto, también una cosa, es ya saliendo del caso, es que, te oigo la voz muy, como, muy dedicada, no sé. Ah, sí, es que estoy como entre catarro, este, me falta la respiración, tengo, es parte de la condición santana de lo que me afecta, pero sí, estamos aquí. Sí, tú, como trabajas también, tú uses tu arma de herramienta, necesitas protegerte con esos tapabocas, cuando salga a la calle, es cierto lo que dices. Estos vientos compran mucho microbio, todo eso. Fíjate que no, no lo había pensado, realmente no lo había pensado, pero bueno. Es que son como locutores. Gracias por la sugerencia. Sí, con un tapabocas. Gracias por la sugerencia, no, no lo había pensado, creo que. Es que, eh, no conozco a tu mami, pero sé que todo el tiempo hablas de tu mamá, me gustaría algún día conocerlos, a ti, a tu papá y a tu mamá, porque se me hace como que son una bonita familia. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias por todos sus comentarios y gracias por habernos hablado. Ok, te escucho, bye. Hasta pronto. Sí, bueno, mi mameringa, ya ven que les hablo bastante de mi mameringa, y fíjense que, una vez más, una vez más, pienso que deberíamos de reunirnos todos los de íntimamente. Oigan, pero ¿saben qué? Para todos los que nos quieran conocer, pues les notifico que los dos últimos sábados del mes vamos a estar en el Parque Teniente Guerrero con este proyecto de Dilo y de Halloween. Y entonces ahí será una buena oportunidad, pero, sin embargo, queda todavía pendiente el hecho de que algún día hagamos una reunión, a lo mejor como para el Día de la Amistad, ¿no? Después de tanto habernos escuchado aquí en íntimamente con Roberta sería padre. Y entonces, sería interesante que para ese momento ya tengamos un código en común de las expresiones de afecto en público, a favor o en contra. Ahora, ¿cuánto es mucho? A ver, un beso de periquito está bien, de pajarito, ¿no? Pero un beso con lengua ya no, o todavía sí. Meter mano debajo de la ropa, eso ya no, o todavía sí. Sexo oral, ¿sí o no? A ver, aquí hay muchas opciones, díganos ustedes. Mándanos tu WhatsApp, 664, 1, 2, 3, 69, 69. Volvemos. Ven a platicar. ¡Oh, Dios! Creo que sí me falta el aire. A ver, ¿qué más opinan? Periscope y Facebook, ¿qué más opinan? Transmitiendo desde Manuel Márquez de León, 950 Zona Río, Tijuana, Baja California, RCN 1470, una estación de Grupo Unido. Pero ya un beso acá. ¿Por qué? De ese de te exploró las amígdalas. De ese de te exploró las amígdalas. Sí, ¿no? Es que si hay parejas que dice esto así de, por favor, get a room. Ya hace mucho que no me tocaba ver eso. ¿Dónde está más? En los parques, ¿no? En los parques. En el cine. Ah, pero las butacas del cine ya están como más, como no te das tanto cuenta, ¿no? De eso. Ya están en los parques de asaltos. Asaltos. Fíjate que pensé que podía saber malo, pero no sabe malo. No. Fíjate, yo no había pensado en lo que dice el señor, pero es que como yo no me conceptualizo que la voz sea en mi medio de trabajo. Sí, ni nada. No me he dado cuenta de eso. ¿No? Mucho menos saliendo de cabina. Pues yo no tomo agua fría porque me duelen los dientes, pero... Pero así que diga yo, ah, tengo que cuidar mi garganta. No había quedado en cuenta. ¿Ya salió el cual desde la jornada? ¿En cual, en cual es cuando dice el cine? ¿De qué estoy usando? ¿En poco? ¿Ya ves cómo hay pasta? Ajá. ¿Acostumbres a pasta? ¿En sensibilidad? Y el cual que también trae para eso. ¿Vas a estar bien? A gusto. Pues órale, todos ustedes que también se dedican a dar cursos y clases. ¿Cuál te les recomienda eso? Fíjate que yo lo que había pensado es... No sé, yo tengo toda mi vida de ser maestra y no me había dado cuenta que precisamente es incierto. O sea, necesitas voz porque si no, no puedes, ¿no? Pero... Pues, ¿qué opinan de mi cabello quemado? Estoy viendo a ver si se salva, pero... Nadia, no, en el verano no quiero ir. Nadia, no quiero ir en el... ¡Nadia! ¿Qué vas a hacer para año nuevo? ¿Cómo puedes hacer, Romero, Romero, en el WhatsApp, 664-123-69-69? Nadia, ahorita es muy buen clima en La Paz, ¿no? Podríamos celebrar año nuevo. ¿Qué nos dicen en Periscope? Oigan, 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 oigan. La pregunta de hoy es, ¿qué onda con las expresiones públicas de afecto? ¿Sí o no? ¿Qué nos dicen en Periscope que sí, que están a favor de las expresiones públicas de afecto? Pero yo les sigo invitando a que nos escriban al 664-123-69-69. Miren, aquí me están regañando por Periscope. A ver en dónde. Vamos a... Les digo, es que a uno, eso de no tener jefes, terminas teniendo más jefes de la vida. Vamos a una llamada telefónica al 682-3450. O 619-688-2000. También mientras, escríbeme a mi WhatsApp. WhatsApp, 664-123-69-69. ¿Quién nos habla? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Habla Víctor de San Diego. Víctor, es un chorro que nos hablabas. ¿Cómo estás? Es que no entro la llamada, como dicen los otros señores, infinidad de veces. Lo intenté, pero no pasaba la llamada. Ah, y es que... O sea, hace como la contestamos, que la van a contestar y luego pues... Es que de verdad hemos estado muy complicados. Yo espero que esta niña ya regrese de sus vacaciones autotomadas. Para que nos ayude con el teléfono. ¿Qué nos quieres compartir, Víctor? Quiero aprovechar, quiero matar los pásaros de un solo tío. No, no, pobrecitos, no, no. Es un desigual. Ah, bueno. Con respecto a los afectos en público, tiene sus asesorias, ¿no? Todo depende de la situación. Ajá. Porque no somos animales, somos seres razonables. Ajá. Entonces, yo lo he venido diciendo hace mucho tiempo que el tan y más malo es el ejemplo que damos a los que vienen después de nosotros. O sea, la niñez, ¿no? Ajá. Los jóvenes. Un ejemplo. Tengo una hija de los adolescentes de 14 años que me pregunta, papá, quiere decir que si a un homosexual se hiciera presidente, ¿cómo le llamaríamos a su compañero o compañera? Ajá. La primera, el primer hombre, la primera mujer o la primera dama, cabe decirlo, ¿no? Entonces, le dijo yo, yo le dije, ¿tú piensas eso? Y tú me contesté. Y me dice, bueno, yo me he puesto a pensar sobre eso. Entonces, yo mismo he llegado a una conclusión que si, así como los afroamericanos en los Estados Unidos hicieron la nación de Lideria para todos los esclavos que no querían ser esclavos en los Estados Unidos, hicieran una nación, una isla para puros hombres gays o puros mujeres lesbianas, ¿cómo se iban a apreciar? Entonces, le diría, ¿qué conclusión iba a hacer? Pues simplemente que no es natural. No es natural, no es lo que la naturaleza ha estructurado. Es fuera de lo natural. ¿Cuántos años tiene tu hija? Catorce. Ok. Ese es el pensamiento de un adolescente. ¿Cuál es tu pensamiento? Porque, por supuesto, que deriva de lo que tú le has hablado y le has educado. Pues, mira, yo a ella la he educado en una forma como me quedan. Ustedes observen y lleguen a su propia conclusión. Ahora, si tienen cualquier pregunta, vengan a mí. De mis papás. Con respecto a la religión, con respecto a varios temas, a los cuales yo requería como adolescente una respuesta más concreta, más acertada. Pero, ¿cuál es tu postura, Víctor, ante la homosexualidad? Pues, estoy de acuerdo. Ajá. Estoy de acuerdo que porque yo, hasta hoy en día, no he llegado a una conclusión en la cual diga, bueno, pues, así lo diseñó la naturaleza. Porque en el mismo reino animal no vemos eso con las excepciones de las, los caracoles, así como le dicen, babosas. No, discúlpame, pero está, creo que en más de 40 especies. Pero no. No. En términos generales, en términos generales, hay una hembra y el varón, o el macho, en el caso de los animales, ¿no? Mira, yo creo que son más de 40 especies, Víctor, que llegan a suceder. Incluso lo interesante es esto. Hay muchas que lo hacen como una actividad recreativa. Y de esto te podemos hablar de los monobos y de algunas otras, ¿no? Entonces, creo que meternos en términos de naturaleza solo sería posible si fuéramos biólogos, ¿no? Y ni tú ni yo lo somos, ¿no? Para estudiar, este, todo lo que viene en la naturaleza. Entonces, creo que eso ha sido como un argumento muy utilizado, pero no, no, no es real. De verdad, es en muchísimas especies la homosexualidad existe como una forma de relacionarse en pareja o como una actividad recreativa. O muchas veces una actividad que se da por adaptación, ¿no? Cuando faltan las hembras, que es también una forma en la que suceden los seres humanos. Entonces, digo, sí es importante puntualizar eso porque me parece que ha sido un argumento que se ha utilizado consistentemente, ¿no? En ellos. Y creo que es padre la manera en la que invitas a tu hija a poder reflexionar sobre lo que está observando. Y ahí lo importante sería al momento de que tú puedas, este, hacer un comentario respecto a esa reflexión. Pues solo tener presente que definitivamente lo que tú opines y le comentes le va a generar mucho peso, ¿no? Independientemente de las conclusiones que ella llegue a tener, siempre buscamos, pues, pensar, ser aceptados por nuestros padres. Y ahí es interesante que veas qué es lo que tú piensas y sientes antes, ¿no? Bueno, yo te voy a presentar aquí esta situación hipotética. Supongamos que un grupo de homosexuales son hombres y mujeres que digan, ya nos cansamos de todo este tabú que hay y bla, bla, bla. Y vamos a irnos a ir todos a un solo lugar. ¿Cómo le van a hacer? Mira, eso me parece tan imposible como que de repente todos los cristianos se fueran a una isla, como que de repente todos los millonarios se fueran a una isla, como que de repente todos los pobres se fueran a una isla, ¿no? O sea, realmente... Lo mismo estás haciendo tú, Víctor. Si tú quieras, hay hombres y hay mujeres. En este caso, vamos a decir, un grupo de hombres o un grupo de mujeres. Y eso... ¿Cómo se van a proteger? Y vuelvo a lo mismo. Sería para empezar, estar en un punto hipotético que ni siquiera tiene sentido, ¿no? ¿Cuántas son las posibilidades que realmente suceden? Lo entiendo de tu hija, que es un adolescente, ¿no? Y cuando somos adolescentes, pues se nos ocurren ese tipo de lo que era. Así que, fabuloso, porque eso es parte de la adolescencia. Pero como adulto, realmente considerar que eso pudiera ser posible, pues no, no lo es, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la cual somos interdependientes. Y no va a suceder. No importa cómo lo maquines, lo acomodes, lo estructuras, no puede suceder. Pero no puede suceder, no por los motivos que tú lo dices. Entonces, no puede suceder porque somos interdependientes. Sería como pensar que algún día los ricos de la ciudad van a decir, estoy harto de los pobres y voy a ser mi propia ciudad. O los cristianos digan, estoy harto de estar lidiando con tantos ignorantes, me voy a ser mi propia ciudad. La verdad, no. O sea, vivimos en un... Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. No, es lo mismo que estás hablando del grupo de mujeres y hombres que existen en los grupos que tú acabas de mencionar. Yo estoy hablando en dos grupos exclusivos. ¿La exclusividad? No puedes comparar de esa manera porque hay hombres y mujeres en los grupos que tú me acabas de decir, como te lo acabas de mencionar. Sí, mira, yo creo que... A hombres y hombres sí se pueden bloquear, pero yo me digo estrictamente. Sí. ¿Cómo son homosexuales? Claro. ¿Cómo son mujeres o hombres? Y yo también estoy haciendo lo mismo. El criterio de selección, estadísticamente hablando, que tú utilizas es homosexualidad. Y yo te doy diferentes ejemplos, desde nivel socioeconómico y prácticas filosóficas. Y creo que, a fin de cuentas, este ejercicio que estamos haciendo, Víctor, que es muy interesante, nos lleva a que definitivamente no vamos a estar de acuerdo, pero que nos lleva a la oportunidad de ofrecerle a los demás que nos están escuchando, pues, una reflexión, ¿no? Digo, tú y yo no vamos a quedar de acuerdo. Eso ya... Creo que podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Pero entonces le damos a la oportunidad a las demás personas de que puedan identificar esto y darnos cuenta, ¿no?, de que cada quien tiene una postura personal y que, como tú lo dijiste, lo más importante es tener presente que, como nosotros pensamos, estamos generando que nuestras siguientes generaciones también lo hagan. Y te agradezco mucho, Víctor, por compartirnos esto. Hoy en día, si no estás de acuerdo con eso, ya eres homofóbico, ya soñas al ser humano, ya no puedes expresar tus opiniones porque ahora tú estás mal. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que estés mal. Te estoy diciendo, respeto tu forma de opinar, pero me queda claro que no vamos a coincidir, ¿no?, porque ni yo te la voy a cambiar, ni tú a mí. O sea, es soberano donde cada quien piensa lo que quiera. Exacto. Y eso es la maravilla de la... Yo aprovecho para expresar mi opinión, por así hay jóvenes que me están escuchando, que también tomen eso en consideración. No nada más por el miedo de que les vayan a ir homofóbicos o porque no estás en la nueva onda, porque tienes ideas muy ambigüadas, lo que quieras. Entonces, ustedes pueden expresar su opinión tan libremente como lo hacen los de los drogando. Exacto. Y eso es lo que ha quedado en evidencia ahora que has estado compartiendo aquí en el programa. Y muchas gracias, Víctor, por habernos hablado. Gracias a ti por la oportunidad. Y bueno, creo que de verdad es en serio, ¿eh? No hay mil, mil temas en los que no vamos a coincidir. Cada quien tenemos la oportunidad de expresar. Simplemente, y creo que cuando empezamos con cuestiones, como lo decía también Víctor, ¿no?, de comparar peras con manzanas, pues bueno, la situación cambia, ¿no?, y se tergiversa un poco. Me confirma, me confirma aquí vía, este, vía web, Paulina Millán, quien es sexóloga, directora del Instituto Mexicano de Sexología. Es una excelente sexóloga, pero sobre todo es muy buena amiga mía, que nos está escuchando ahorita a través de Periscope. Ella se ha adentrado mucho en el estudio de estas temáticas, ¿no?, y me confirma que en todos los mamíferos se da la homosexualidad. En todos los mamíferos, ¿ok? Recuerda, todos los que no nacieron de huevito, en todos los mamíferos se llegan a dar los casos de la homosexualidad. Entonces, términos de naturaleza quedan fuera de la discusión, porque a fin de cuentas ni somos biólogos, pero los que lo han estudiado, dicen que en todos los mamíferos se da. Volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Oh, Dios. Oigan, Periscope, se me fue un chorro de comentarios ahorita que estaba hablando ese señor Víctor. Porfis, ¿me puede poner alguien un comentario para irme para atrás? No sé cómo... No sé cómo acceder a los comentarios. Porfis, ¿me escriben algo para irme para atrás? Yo, gracias, gracias, Juanqui, que ya voy para atrás. Uf, ya córtalo. Este es tonto, en serio. Uy, se me fueron entonces. Oye, habían escrito comentarios muy interesantes. Y si no nos metiéramos en términos religiosos y en términos de orden social, probablemente sucedería con los mamíferos también. Oigan, alguien puso algo bien interesante que no me acuerdo qué ponían de las expresiones públicas. Porfis, me los pueden regresar porque cuando le pico y le regreso los comentarios, nada más me deja ver como 5 o 6 atrás, entonces se me perdieron esos comentarios. Porfis, porfis, ¡ay, miren cómo se me embarcan las uñas! Mira. Mira. ¿Ya vieron? Mi ex me decía niña plastilina por eso. Dígame, señor. Ah. Sí, la de ella tiene como un vicio. Perisco, porfis, pónganme otra de sus opiniones porque se me fueron respecto a las expresiones. A veces es muy difícil porque depende de ciertas. Ándale, sí, algo así decía. Ay, no alcanzo a meter a Y a mis pulmones. Por 48 minutos, continuamos con más. Aquí en tu espacio, últimamente con Roberta, y en la recta final de esta emisión de jueves, viernes, chiquito, 14 de diciembre del 2017. Y nos vamos. Oh, se me cayó el agua. Ajá. Me parece interesante tu postura. En el lado izquierdo, 390 filas, Redi Lane, 200 centígrados. ¿Por qué se ríen de mí? Porque me chorré. Oh. ¿Qué opinan, Facebook? Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. De verdad, muchas gracias porque me encanta cuando están platicando conmigo. Luego, este, empiezan a hacer comentarios respecto a la llamada que teníamos, ¿no? Que aquí todavía me escriben de que si no sé qué, que si corta la llamada. Digo, eso está padre porque entonces me doy cuenta que si no están escuchando. Y bueno, más que propiciar comentarios hacia las otras personas, pues quiero decirles gracias porque no se están escuchando. Nos dicen por acá en Perisco, respecto a las expresiones, a veces es muy difícil porque depende de ciertas circunstancias y momentos. Eso es cierto, ¿no? Como a lo mejor si de repente estás en una, en una, en un lugar que pudiera ser un poquito más propicio, ¿no? A lo mejor que todas las personas lo están haciendo y dices tú, bueno, ¿no? Es parte del ambiente. Pero también si estándose en una iglesia, en un parque, en una reunión familiar. Oye, en reuniones familiares, qué hondeado, ¿no? Ahorita que va a ser Navidad y todo esto, que de repente hay unos en el rincón que dices tú, échale agua, échale agua. Ay, no puedo gritar, me va a dar tos. Dice, alguien no tiene, nadie tiene problema porque eres gay, sino porque se exhiben. O sea, ¿cómo? Eso significa métanos al clóset literal. Y yo no más, bueno, no sé, yo diría, no nada más los gays que se exhiben, ¿no? Sino en general las personas. Yo soy una persona muy expresiva y a veces me es complicado porque me quedo con las ganas y es feo porque te limitan a expresar mucho lo que sientes hacia esa persona. Y muchas personas no lo ven así y causan mucho conflicto y problemas. Sí, claro, o sea, esto tiene que ver, nosotros medimos al otro del tamaño de las acciones y de las cosas que hacemos. Y desde ahí pensamos que tenemos o no tenemos la razón. Tengo más comentarios por acá, nos saludan, nos escriben. Vamos a recibir una llamada telefónica y ahorita leo otros WhatsApps que tengo. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas tardes, les habla Rosalía. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, tú trabajas o yo trabajo en una maquiladora, ¿verdad? Entonces ahí conoces diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Porque cada quien trae una maletita cargando de problemas de su casa, con su esposo, con sus hijos. O sea, es un repertorio enorme. Y cada persona tiene un carácter diferente. A veces no somos agradables, a veces ni siquiera queremos porque a la verdad la persona que está a tu lado trabajando contigo. A veces somos groseras, a veces son, pues, están tristes. Entonces, o sea, eso es lo que yo he aprendido. Nunca había trabajado una maquiladora. Tengo dos años apenas ahí. Y he aprendido muchas cosas de las personas que están ahí. He aprendido a convivir con ellas. Porque siempre estuve trabajando sola, siempre trabajando sola, sola. Y entonces yo llego y empiezo, buenos días, buenos días, saludos a todo el mundo, me contenta. Pero hay gente que ni se saluda, se mira y se voltea para otro lado. ¿Qué carga esta gente? ¿Qué carga cada persona? Ese es mi tema. ¿Cuál es tu nombre? Rosalía. Rosalía, fíjate, creo que de lo que tú ya hablas, quiero decir dos cosas. Primero es, me gusta cuando hablas acerca de esta mochilita que todos traemos. Porque definitivamente todos la traemos. Y la empezamos a llenar desde, bueno, habrá quienes te digan que la empezamos a llenar desde antes de salir del vientre de nuestra madre, ¿no? Del útero. Pero lo cierto es que lo vamos llenando de experiencias, de significados, de dolor, de éxitos, ¿no? Y vemos la vida de una forma diferente. Y como tú lo dices, ¿sabes? O sea, el que no te saluden no significa que tengan algo en contra de ti. No significa que le caigas mal. A veces de repente significa que traen un dolor, un pesar, una circunstancia, una prisa, un estrés, que ni siquiera tienen la oportunidad de voltear a ver hacia alrededor porque no salen de sí mismos, ¿no? A veces ni se están mirando y el hecho de que voltean a ver, que voltean a ver, pero no se están mirando. Ellos están con su problema en la cabeza. Exacto. Y creo que ahí entonces lo que nos invitas a reflexionar es una vez más decir qué importante es poder tener empatía. Y si no llegamos al nivel de la empatía, a entender lo que el otro está viviendo, de ponernos en sus zapatos, pues al menos de respeto, de decir, bueno, está bien, ¿no? O sea, por lo que sea, aun cuando no lo llevo a entender, pero por lo que sea su historia, piensa, vive y acciona de esta manera y entonces yo valoro o desde el respeto acepto que así sea, ¿no? Yo he aprendido ahí a veces a mantenerme callada si la persona que está a mi lado no quiere hablar. He aprendido a hablar cuando la persona quiere hablar, a escucharla cuando quiere, pues que la escuche. Y a veces hasta llorar cuando la persona está llorando. He aprendido a estar con cada una de mis compañeras y me siento bien, me siento contenta, me siento feliz de estar ahí, porque te digo, he tenido muchas experiencias hermosas a pesar de tantas cosas que se viven en que es una maquilladora. Muchas gracias por habernos hablado y compartir tu experiencia, de verdad. Y muchas gracias también a nombre de todas aquellas personas que no las has juzgado, que les has dado su espacio y que has podido comprender que solamente son diferencias. Y de verdad es que lo que yo siempre les digo, las diferencias son maravillosas, nos permiten tener el arco iris y nos permiten tener toda la diversidad humana. Muchas gracias por tu llamada. Navidad, les deseo a todos un abrazo. Igualmente. Que gusto, bye. Hasta luego. Tenemos un comentario que dice, mira, cada quien su rollo, solo que ellos respeten, es algo muy, pero muy largo el tema. Ah, bueno, nos dice, pero si es natural, hay otras personas. Fíjense, me gusta eso que dice, lo que sí me enoja es que si la mujer sí da pecho es inmoral. Y los hombres si se besan es un delito, si los criticas, el punto de vista de ellos que respeten y nosotros también, ¿no? Qué interesante es esto, ¿eh? De verdad, habría que hablar más adelante en temas de cómo hemos satanizado, por ejemplo, la lactancia materna. Y sí es cierto, ¿no? ¿Qué tal que las chavas pueden traer las bubis de fuera en los calendarios que están en los talleres mecánicos? Pero si una mujer está dando de comer a su hijo, nos sentimos incómodos, ¿no? Incluso les han pedido que se retiren de centros comerciales y de restaurantes, porque eso es un, eso es una ofensa a la humanidad. Una ofensa a la moral, ¿no? A las buenas costumbres. En fin, hay muchísimo que decir todavía, pero ya se nos ha terminado el tiempo. Mañana vamos a estar con otro tema aquí interesante en Íntimamente con Roberta. Y el tema de mañana será, Dios mío, ya no puedo hablar. ¿Cómo se trata? Ay, ¿se acuerdan de esto de cómo decir diferente, cómo tratar a una novia, una amigovia y demás, que no nos ponemos de acuerdo? Pues bueno, ese va a ser el tema de mañana viernes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Walter, por estar al tanto de los controles y por la pastillita. Gracias a Facebook, a Periscope y a los que nos acompañaron en WhatsApp. Hasta mañana. ¡Oh, Dios, que no podía hablar al final! ¡Hasta mañana, Periscope! Oye, Pepe, ¿cómo fue que hablaste en Facebook que dices que no te contestamos? ¡Bye, Facebook! ¡Hasta mañana, Periscope!